Hola, muy buenas, les llamamos de Vodafone, ¿qué tal? Pues espero que muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videito, bienvenidos a una nueva reacción Si me estáis viendo con el mismo outfit, look, es que básicamente estoy grabando todo porque No se sabe en qué momento van a hacer así Anthony, para Madrid es echando hostias Ya sabéis que estoy de viaje entre aquí, mi ciudad, que ya sabéis, algunos sabéis cuál es Pero como me pilláis la casa donde estoy viviendo y vengáis todos, me arruináis la puta vida Más que nada porque ayer cuando llegué en el tren, Anthony y yo en plan No soy famoso, yo soy un tío que está en el campo cultivando Realmente si tomas la metáfora, estamos cultivando una serie de vídeos para luego poder seguir subiendo a los suscriptores Wow, increíble como funciona la mente, vaya movida me estoy montando yo solo, tío Vamos a desviar, grilletes, Tito Puig, nueva sesión de Tito Puig Vamos a ver qué nos trae, vamos a ver qué nos trae porque sinceramente Kiniflex fue Es que era como en inglés pero yo me lo sigo creyendo, sabes que lo canto y todo Pero bueno, Moja de Pi se los viene con una nueva cosita, o sea, está todo el equipo de Puig, supongo y Tarte y demás, ¿no? Me muero Está Puig, Marvadillo, Paul Levitt, Puig, Sky9ne, otra vez más Puig, y Tarte por aquí, Mario Rufete y hasta mi primo está ahí, bro Como siempre espero que os guste la reacción, dale un buen like si aún no se la has dado, suscríbete si aún no lo estás, comparte el vídeo y activa la campanita Quiero que sepas cómo están los porcentajes del canal de no suscrito y suscrito después de una semana casi sin decirlo en vídeos, ¿no? Es lamentable Míralos por aquí, reflexiona un poquito, 5 segunditos, nada más, venga, 3, 2, 1, ya lo has visto, te has quedado bastante rayado, ¿verdad? Pues suscríbete Sígueme por Instagram si aún no lo haces, que seguro que intentará de mil movidas más de las que aparecen por aquí por YouTube Y dentro de poquito se viene un sorteo, es verdad, ¿eh? Os voy a enseñar una cosita en plan, en este vídeo solo, ¿sabes? Que no sé si tendrá repercusión o no, pero atención, 12 de estos te vas a llevar, gratis, sorteito, papá No sé cómo se subirá esto, pero no se lo diga a nadie que todavía no está anunciado, ¿sabes? En plan, estuve avisando, oye, mira, que Lanzani va a hacer un sorteito tal Feliz Navidad Después de 40 minutos de intro, los cuales son importantes porque tenéis que suscribir y tal, me puto callo la boca y voy para adelante Ok Eh, parece de primeras el sonidito de la Wii, cuando enciendes el menú En plan, lo recalco para la gente que no lo recuerde bien Sí, es que es casi igual, la verdad Es que el otro día me estuve echando una Wii del Mario Kart con los colegas y es flipante, de verdad, volver a jugar eso, es que es mejor que la Play 5 Ok, ¿qué tal, moja de Wii? ¿Cómo te va, bro? Basado en hechos reales, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis Esto tiene que ser un tema que a él, o sea, que a Moja de Wii propiamente le den el Cora, ¿sabes? En plan, tiene que ser un tema que le ha hecho de corazón Que guapo, hermano, de verdad, Puig, es que te estás montando, tío, mira, 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 mira todas las letras que tiene ahí Es que me pondría a leerlo todo, pero es que es tan largo, en plan, si no me estudié economía, ¿cómo me voy a estudiar esto? Y quieren ponerme grillete, porque busco mi billete Todos mis negros buscando su EF, aquí no tenemos jefe Quieren ponerme grillete, porque busco mi billete Todos mis negros buscando su EF, aquí no tenemos jefe Negro, si no estás puesto por dinero, entonces, manigue, pues vete La primera vez que toqué una pistola, manigue, yo tenía 17 La primera vez que toqué una pistola, tenías 17 Qué guapo también cuando han hecho la toma con el tren pasando, en plan, así a tu clave No, no, pararon, pero fue difícil Y a ti te paran por robar la bici Hacíamos dinero legal o ilegal Aunque a veces más de lo normal A veces despierto sin tener un duro Y llamaba para ocupar que traigo un par Yo no lo hago por lo que dirás Par de tostazos y tú te virás Que hay muchos tontos que la cara no habla Pero por las redes se la dan de esquilas De esos que hablan no hacen nada De esos que vienen y después se va De esos que es la buena siempre te quieren Pero en la mala no quieren de nada La mama sagrada Cadena mi cuello manigo dorada Ahora soy la portada Y solan me culo toda tu manada Y quieres ponerme grillete Porque busco mi billete Todos mis negros buscando su EF Aquí no tenemos jefe Quieres ponerme grillete Porque busco mi billete Todos mis negros buscando su EF Aquí no tenemos jefe No recalco tanto últimamente Pero me estoy dando cuenta Del trabajo que hay detrás De todas las tomas Sí, agüita Agüita Dile a tu amigo que no es un malote por llevar su cara llena de tatuajes Que me da pena Que no viva su vida pero sin la jena Yo no soy un barbero Pero si te pasa te quito la melena Alguien no me hablan diciéndome bro No te confundas Tú no eres mi bro A mí solo me llaman hermano Gente que la mano nunca me negó Y quieres ponerme grillete Porque busco mi billete Todos mis negros buscando su EF Aquí no tenemos jefe Quieres ponerme grillete Porque quiero ponerme grillete Tienes ponerme grillete Tienes ponerme grillete Tienes ponerme grillete Tienes ponerme grillete Que guapo tío Que guapo Además la ubicación es muy clave Porque parece una puta cárcel O sea es muy muy guapo bro GG Incluso se lo han podido grabar en una cárcel Pero sería muy loco Pero GG Dirigido por Pudich Esto parece literalmente lo de la Wii tío Mira que guapo tío Bueno salió él de la cárcel supongo 3 tío estoy libre 3 tío estoy libre Que bueno Que bueno que bueno mi niño que bueno Pues GG brother O sea Eh nene de otro planeta ¿no? Y como no sin hablar mucho más Espero que os haya gustado el videito Espero que os haya gustado la narración Y let's go El let's go es en plan Hasta luego Que paséis buen día Chao